FOSMEM, profesionales y tecnología líder en Latinoamérica para el cuidado de tu salud. ¿Sabías que Emergencias te ofrece planes de salud para toda tu familia y a un precio que podés pagar? Llama ahora al 0810-333-2280. Muchas veces notamos que debajo de la piel tenemos un pequeño bultito. Se los conoce como los famosos quistes sebáceos. En esta cápsula te contamos mucho más. Un quiste sebáceo en realidad es una terminología que no existe como tal. O es quiste epidérmico o es un lipoma. Eso se determinará mediante una ecografía o la forma clínica de presentación. O muchas veces las formas de presentación crónica de ellos. Son elementos completamente distintos. Por lo tanto deben ser determinados por un dermatólogo o un cirujano o un clínico. Tratemos de ya no llamarlo de esa manera. Este tipo de trastorno se va a ver como si fuese un bulto o una lesión sobre elevada. Con un punto central negro. Eso es un quiste epidérmico. Y dentro tiene una sustancia, una proteína que se llama queratina. La gente cree que es pus porque tiene olor. No, es queratina. Mientras que el lipoma es una lesión más profunda en la parte del tejido graso. Y en esa parte del tejido graso se hace como si fuera un bulto grandote y se llama lipoma. En realidad no hay nada que lo genere. Un quiste epidérmico son espinillas que se aprietan o espinillas que son muy profundas o forúnculos. Que cuando se obstruye el conducto de excreción aparece la lesión. Mientras que los lipomas no se sabe en realidad. Los lipomas pueden ser después de un trauma, el lipoma puede ser hereditario, el lipoma puede ser hereditario y con dolor también. Que son lo que ya llaman lipomatosis heredofamiliares. Los lipomas en las superficies externas de lo que son miembros superiores e inferiores. Generalmente. Mientras que los quistes epidérmicos en toda la zona grasa de nuestro cuerpo. En la cara, en el pecho, en la espalda. Los tratamientos lipomas o quistes epidérmicos son quirúrgicos. Los lipomas son quirúrgicos con cirugía plástica o cirugía convencional. Y los epidérmicos los puede sacar un dermatólogo. Ya que ellos tienen una tendencia a infectarse, es más común el procedimiento quirúrgico en un epidérmico. En resumido, debemos sí o sí hacer un tratamiento quirúrgico de ambas patologías. ¡Gracias!